Música Esta canción se convirtió en emblemática para una generación con el arreglo del maestro Antonio Morel. Mataron al Chivo el 30 de mayo. Se usaba como himno para conmemorar que un 30 de mayo del año 1961, un grupo de valientes que habían pertenecido al régimen se atrevieron a eliminar al personaje que durante más de 30 años fue el amo y señor de este país. Fue una época de miedo, miedo por doquier, porque si no estás conmigo estás contra mí. Ningún torturador, ningún estuprador, ningún asesino, ningún ejecutor de las órdenes superiores ha dicho que se arrepiente o ha expresado las razones de su bajeza. Nadie, ninguno ha dicho en la plaza pública perdón ni ha tenido el valor de justificar sus tropelías sin quejas ni lamentos, sin tristezas, delatores, sicarios, envejecieron entre y con nosotros. Los usufructuarios de aquella era cuando la vileza ocupaba cada rincón del territorio y más allá. La diplomacia fue abyecta, servida por intelectuales atrapados y rendidos, presas del terror y la adulación. La indolencia se encargó después de integrarlos a la sociedad. Santiguados por el olvido, permanecieron incólumes en la administración pública que reivindicaba su experiencia. Después del tiranicidio, la confusión asoma, la osadía y el desconocimiento pretenden trastocar la historia y evocar las bondades de aquel infierno. Las víctimas del oprobio miran atónitos el trastueque. Es la justificación del padecimiento y del escarnio. Como si se contara una fábula, procede con peler a los sobrevivientes del horror para que hablen, que de nuevo divulguen sus esporádicos testimonios. Los desmanes de hoy se gestaron en la manipulación de los hechos, en la mentira y en el compadrazgo, en la hostilidad que separa a los grupos antitrujillistas. Es imperativo el reencuentro y el recuento. Esta sociedad, los más jóvenes, deben saber qué ocurrió durante la era gloriosa, como algunos llamaban aquello. Rafael Leonidas Trujillo, Molina se adueñó de vidas, de hacienda, de patrimonio. Y ahora que la desmemoria fabrica heroísmos, como si fuera comida rápida, y ahora que difamar e injuriar es llave mágica para ganar me gusta y tener calidad de patriota, ahora que algunos creen que la vigencia de los derechos fundamentales ha sido obra de magia o de un grupo de WhatsApp, ahora que los reclamos éticos tienen fecha de caducidad proporcionales al interés, apetece un recuento y proceden este mayo sin fiestas. Mayo con sus colores atrapados entre el temor y la incertidumbre que ocasiona la pandemia y el atrevimiento de una ciudadanía que se siente invulnerable a recordar lo que fue la era de Trujillo, lo que hicieron y aquello también de que ninguno se arrepiente, de lo que ninguno se arrepiente. En el 1960 ya empezaba el deterioro del régimen. El atentado contra Rómulo Betancourt fue una provocación innecesaria a la comunidad internacional y un error que le costó caro, muy caro a Trujillo. Después de la tentativa de asesinato contra el presidente de Venezuela, las sanciones impuestas por la OEA afectaron de manera severa a la economía nacional. Desde antes de la muerte de las hermanas Mirabal y de Rufino de la Cruz, ya las acciones ordenadas por el jefe tenían consecuencias negativas. Sus dioses protectores lo abandonaban. El pleito con la jerarquía católica fiel y cómplice hasta la pastoral de enero, las agresiones en contra de Monseñor Reilly y Monseñor Panal no compensaban los alardes democratizadores. Antes de mayo, antes del 30 de mayo del 61, una ristra de señales anunciaban la despedida. La indiferencia con el contenido de informes que detallaban la traición de sus pares, una visita inesperada al cementerio de San Cristóbal, comentarios y gestos inusuales avisaban el final. Johnny Aves García había convencido al sátrapa de la conveniencia de acercarse a Fidel Castro. El empeño no fue exitoso. Tampoco resultó como esperaban la designación de legisladores jóvenes para que difundieran y avalaran en el Congreso los méritos del fidelismo y ratificaran las críticas al clero adverso. Bernardo Vega en Kennedy y los Trujillos dice que la estrategia del tirano permitía lo que antes hubiera sido imposible. Se podía entonces ser trujillista, anticlerical, antiamericano y además fidelista. Hay que buscar en las bibliotecas, hay que indagar en el Archivo General de la Nación, hay que leer los informes, los artículos especializados. No solo la juventud, todos tenemos que indagar, averiguar qué pasó durante 30 años. El año próximo se cumplirán 60 años de aquella fecha, de aquel momento y de la secuela de sangre y luto que extendió la venganza más allá del 19 de noviembre cuando ocurrió el crimen de Hacienda María. La mayoría desconoce cómo fue la tiranía y qué ocurrió después del 1961 en este país. El silencio de algunos de los sobrevivientes y descendientes de las víctimas del horror no tiene justificación. Lucen más involucrados en pendencias mercuriales que patrióticas. Les corresponde renunciar al reclamo de minucias para contar una y otra vez cómo fue vivir durante la tiranía. Es necesario que se sepa para no repetir lo que ocurrió. Aprovechamos en este aniversario del 30 de mayo para reconocer la extraordinaria labor que realiza el Museo Memorial de la Resistencia a cargo de una incansable directora que no desperdicia un segundo para decirle al país y al mundo y para mostrarle con una calidad sin parangón todo lo que fue aquello. Luisa de Peña Díaz. De modo que un aniversario más del 30 de mayo de 1961. Y ojalá sirva para recordar algo que no puede ocurrir otra vez. la semana antepasada hablábamos de las de las ventajas de esta época tan difícil para la humanidad ventaja de alguna manera que permitió que se liberaran de las restricciones y de las limitaciones legales que tiene la exhibición y la difusión de películas de documentales de canciones sin tener que pagar los derechos y sin tener que suscribirnos a las plataformas específicas. Por eso mencionábamos a René Fortunato y encomiábamos la ventaja de poder ver todos sus trabajos de una trascendencia histórica importante para el país. Pues uno de los documentales que ha sido tendencia y ha tenido la mayor cantidad de usuarios de personas que lo han visto de personas que aprovecharon el encierro para disfrutarlo es el último baile de Michael Jordan. Ver aquello, ver la historia de este hombre que ha concitado la admiración y la reverencia de una parte importante de la humanidad de verdad que permite no solo aquilatar la historia de Michael Jordan sino también la oportunidad de ver un excelente documental. Michael Jordan es el ícono que revolucionó el mundo del deporte hasta llegar a ser considerado el mejor atleta de todos los tiempos. Esa es una hoja de presentación sencilla y a la vez inigualable para atraer al espectador al documental que está de moda en la plataforma Netflix el último baile producido por la cadena deportiva ESPN que emite la plataforma digital de contenidos. Son 10 horas de imágenes sobre la figura del mejor jugador de baloncesto que se ha visto en la NBA. Es un repaso a su carrera en los Chicago Bulls que no esconde las polémicas ni siquiera las que existieron en el seno del equipo y el vestuario todo con el propio relato de Jordan como eje principal. Su éxito en cifras colándose en la lista de los cinco documentales más vistos diariamente desde su estreno es aún más impactante al conocer que su entrega es semanal o fue semanal habiéndose emitido cuatro episodios hasta que finalizó la serie con un público cautivo quien dirige el documental que es Jason Ejid cuenta sus inigualables cuenta las inigualables grandezas de Michael Jordan pero también los trapos sucios que los Chicago Bulls de los noventas de los noventa tuvieron problemas que llegaron a lo personal con rivales una relación tensa con la propia directiva del equipo problemas familiares aspectos negativos y complicados de la vida deportiva del astro y de todo su entorno aunque la figura del deportista es el hilo conductor hay otros compañeros que tienen bastante protagonismo en las diez horas de metraje que incluyen imágenes icónicas de los Chicago Bulls de los noventa el equipo más arrollador que recuerda la historia del NBA el siempre polémico Dennis Rodman conocido por sus romances sonados y excéntricos conocido por sus excesos que formó parte fundamental del éxito de la franquicia también se desvela se desvela los problemas que tuvo Scotty Pippen siempre valorado como escudero de lujo de Michael Jordan que quiso marcharse en varias ocasiones por desencuentro con la directiva en relación a su contrato el documental es recomendable incluso para personas que no conozcan de baloncesto el nivel de intensidad del último baile dice una crónica publicada en una revista especializada es tan alto que hasta un campeón de la NBA como LeBron James que ha marcado su propio legado reconoció que estaba al borde de las lágrimas viendo el documental dice que viendo el cuarto capítulo viendo a Michael Jordan agarrar su primera copa de campeón casi me hace llorar ese nivel de emociones es inexplicable cuando has pasado por ese tipo de experiencias aseguró en un mensaje que compartió con sus seguidores Phil Jackson el entrenador que mejor entendió a la estrella de los Chicago Bulls es otro de los protagonistas de la obra pero más allá de detalles de juego que harán las delicias y hacen las delicias de los más aficionados al baloncesto el documental ha triunfado por contar todo lo del entorno de un equipo como los Bulls así que si usted todavía no lo ha visto mírelo y Metrópolis en esta época especial se complace con presentar algunas imágenes prestadas y que se deben a esta época de complacencias y consideraciones de los dueños y del derecho de autor de tanto trabajo importante disfruten el último baile de Michael Jordan con un detalle muy especial las imágenes de Michael Jordan en alguno de los capítulos donde él aparece sentado y detrás hay un verde espectacular son imágenes de la casa que tiene Michael Jordan nada más y nada menos que en Río San Juan disfruten si hubiera que crear la máxima superestrella del baloncesto sería un jugador con una capacidad atlética extraordinaria un jugador que pudiera dominar su deporte con una amplia variedad de destrezas también poseería una ética del trabajo infatigable empujándose constantemente a sí mismo hasta el límite en su persecución de la victoria sería un fiero competidor que mandaría en la cancha por pura fuerza de voluntad poseería la visión y el arte para aportar al juego una nueva dimensión también tendría el liderazgo para galvanizar a sus compañeros y tendría el instinto de aprovechar una oportunidad detrás de otra demostraría pasión por el juego pasión por elevar su actuación al nivel más alto y cautivaría a su público no sólo con su talento sino también con su carisma lo sabría llevar todo con un aire de gracia y dignidad que le convertiría en el embajador perfecto para el deporte que amaba parecería casi imposible encontrar todas estas cualidades personificadas en un jugador y sin embargo semejante jugador se encontró en Michael Jordan un jugador para el que nada parecía imposible un jugador que era la propia definición de la excelencia en el baloncesto creció en Wilmington Carolina del Norte y desde el principio hubo algo único en Michael Jordan el primer contacto de Michael con el deporte del baloncesto lo tuvo jugando con su hermano mayor Larry que encendió su fuego competitivo mi padre y se me quedó en el baroncesto y se me quedó en el baroncesto y se me quedó en el baroncesto Asistió al Instituto Lani donde se integró como un rostro más en la multitud. El lugar en el que Michael esperaba destacar era la cancha de baloncesto, pero en su segundo año se enfrentaría a un decepcionante obstáculo. Trabajando duro para mejorar, Michael no solo ingresaría en el equipo el año siguiente, sino que jugó tan bien como para ganar una beca de la Universidad de Carolina del Norte. Una escuela con una rica tradición en baloncesto, pero todavía se enfrentaba al escepticismo sobre su habilidad. Pero Michael fue elegido para empezar como novato por el legendario entrenador Dean Smith. Y en el partido contra Georgetown del Campeonato Nacional, saltaría al primer plano al lograr una de las mejores canastas de la historia de la NCAA. Ese tiro dio a Dean Smith su primer título de la NCAA y marcó un punto crucial en la carrera de Michael. Impulsado por su nueva confianza, Jordan saltaría entonces a la palestra nacional. Desplegando su talento, Michael se convirtió en el jugador universitario del año en dos ocasiones, pero después de su tercer año tomó la decisión de hacerse profesional. Pero antes de encaminarse a la NBA haría su debut internacional. Fue seleccionado para el equipo olímpico de Estados Unidos en 1984, donde tuvo como guía a otra leyenda de entrenador, Bobby Knight de Indiana. Adoptándose suavemente al nuevo estilo de entrenamiento, Michael continuaría elevándose hacia el estrellato al conducir a Estados Unidos a la medalla de oro. Y ya estaba listo para el siguiente paso de su floreciente carrera, la NBA. Como tercer jugador seleccionado se esperaba que Michael causara impacto, pero pocos podían imaginar lo sensacional que llegaría a ser. Tomando la liga al ataque, Jordan electrizaría su deporte de un modo que pocos atletas habían hecho antes. Para Michael parecía que todo era posible y ya en su segunda temporada llevaría a cabo una actuación épica en la eliminatoria. Se quita, 63 por Jordan. A new NBA record ha sido set en el Boston Gardens. No creo lo que yo ni lo visto. Yo le hei vayé. Aquí viene el señor Jordan. ¡No! ¡No! ¡Action! Bueno, creo que es probablemente el mayor que ha sido mayor que ha venido a este equipo de esteally. Ha sido probablemente de Dr. J. Tras unos pocos años, Jesse le mencionaba como uno de los grandes de todos los tiempos. Bueno, first of all, you start talking about the fact that the guy literally is embarrassing the league. He's that good. Gets it away to Jordan. Oh, show time for Mr. Jordan. Jordan to the hook. Oh. You might see something if you watched him that you've never seen before and would never see again. Look at the air. Look at the hang time. Look at the flying motion. Stipped it out to Jordan. Down the lane. All the way. Oh, got it. An unbelievable move. He has a force of personality that's not the same thing as sports talent, but elevates that talent. If you didn't know anything about basketball and he walked into the room, you'd say that's somebody. That's got to be somebody. El atractivo de Jordan trascendía al baloncesto. Se convirtió en un fenómeno cultural que se extendió al mundo del marketing y los medios de comunicación. Se había convertido incluso en un marcador de tendencias. You know, he had his own particular style. He wore those baggy shorts. He was one of the first athletes to shave his head. He was so good, so charismatic, that whatever he did suddenly became popular and became cool. I learned something about the combination of everything, you know. The game, obviously. He was a tremendous athlete. And he had a great smile. Something very wonderful and warm about what he smiled. And he really communicated well with the camera. It was great. I mean, who wouldn't want to be in commercials or want to see your posters or your billboards all over the place? I'm just a country boy from North Carolina. And to be on television and do these things were great. Nobody in the world could cover my main man, Michael Jordan. Oh, fuck! Nobody. I always wanted to be an easygoing guy. My personality is that I'm outgoing, I love people, I love being around people, I love kids. So if I didn't have the personality to do it, it would be tough. But my personality fits this model very easily. Parecía que sus admiradores nunca se cansaban de ver partidos de la última superestrella. Y Air Jordan nunca les dejaba insatisfechos. Jordan había alcanzado el estatus de superestrella. Sin embargo, en su currículum faltaba el único logro que cimentaría su puesto entre la élite de los jugadores. What separated me from Larry Bird and Magic Johnson was, you know, they had championships to back their individual accolades. So, I mean, that drove me more so than anything. Here comes Michael Jordan on the drive, five seconds. Jordan on the drive, right in the lane, 18-footer. Yeah! 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 To compete to win, it's all I live for, really. Wide left, Pippen. Three seconds. Jordan's force-up shot to the left. Oh, yes! Win! Michael Jordan saves the day. When you lose, you know, you're easily forgotten. And I don't think anyone wants to go to the grades forgotten. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win! Pero a pesar de su brillantez individual, Michael aún tenía que demostrar que podía conducir a su equipo a un título. Y cuando intentaba escalar a la cima de la NBA, se encontró con un gran obstáculo que le seguía bloqueando el camino. People forget how hard it was for that guy to deal with the Detroit Pistons. You know, they were the one person that saying, you're not so hot. You know, we can stop you. And they did. Well, the Pistons have moved on, but you really got to feel for this man right here. Durante tres años seguidos, los Bulls se enfrentaron a los Pistons en la eliminatoria. Y durante tres años seguidos sufrieron una amarga derrota. Chicago Bulls continue to frustrate themselves and their fans. I felt that it was very disappointing each and every time that we ended up getting to this hurdle and couldn't get over it. The Pistons return to the NBA Finals for the third straight time. Y con la finalidad de garantizar la confianza en el elector, en el electorado, la Junta Central Electoral esta semana pronunció, promulgó la Resolución 53-2020. ¿Qué pretende esta resolución? ¿Qué pretende el contenido de la misma? El contenido de la misma establece el protocolo sanitario para recintos, para ser aplicados en recintos, colegios electorales, en las elecciones extraordinarias, generales, presidenciales, senatoriales y de diputaciones del 5 de julio del 2020. Este protocolo está redactado, está pensado, conforme a los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, ha acogido las recomendaciones de institutos especializados electorales, ha acogido del mismo modo las recomendaciones hechas por los partidos políticos. Cada medida, cada paso ha sido ponderado con el objetivo principal de que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, cuando nos dirijamos al recinto electoral, estemos convencidos y convencidas de que el ejercicio de ese derecho a elegir y ser elegible esté rodeado de las mayores garantías para evitar el contagio. Esta es una situación excepcional, situación tan excepcional que obligó a extender, a posponer las elecciones pautadas para el 17 de mayo al 5 de julio de este año. Porque vivimos una pandemia, estamos en un estado especial y todas las actividades, todas las actividades públicas y privadas están signadas y están determinadas por el cumplimiento de las medidas que nos garanticen que no provoquemos contagios y que no permitamos que nos contagien a nosotros. Lo primero que se va a establecer para poner en práctica este protocolo y que los ciudadanos aptos para votar, tanto aquí como en el exterior, vayan a sus recintos y marquen su boleta y luego salgan del mismo, lo primero es, reitero, que los recintos van a estar debidamente higienizados y desinfectados. Esto se hará el día anterior con la colaboración de las autoridades correspondientes, porque tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación, en los lugares donde funcionen los recintos, en centros educativos, se van a comprometer para que esto se realice y naturalmente con la colaboración y la asistencia de la Junta Central Electoral. Antes de entrar a los recintos, los funcionarios de los colegios electorales, los delegados políticos, los miembros de la Policía Militar Electoral, los observadores de escrutinio y escaneo, así como todo el personal de la Junta Central Electoral, desinfectará sus manos, desinfectará el entorno y todos los utensilios que serán utilizados. Habrá confianza en todo lo que se utilice y todo lo que se le provea al elector. Así como en una ocasión conversábamos aquí en Metrópolis que el piloto no quiere que la nave se hunda, que la nave caiga, o el capitán del barco no quiere que la nave caiga, exacto, Carlitos, todo el personal comprometido con el proceso electoral quiere preservarse y la Junta Central Electoral tiene la obligación de hacerlo, de modo que hay una garantía para que todos los que participen en los colegios, todos los que sean protagonistas del proceso, estén debidamente protegidos. Luego de esta desinfección y naturalmente con los guantes, con las mascarillas que ya son de uso obligatorio, no solo aquí, sino en el planeta, y con las toallitas húmedas, que todos la conocen, porque ese es uno de los productos de primera necesidad ahora mismo, se limpiarán sillas, mesas, equipos. Todo el personal durante la jornada tendrá las mascarillas y de manera constante se higienizará las manos e higienizará todo el entorno. Las filas, y eso desde ahora es combinatorio que se entiendan, las filas serán hechas guardando la distancia exigida por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Son dos metros, de modo que usted verá filas como las que ve en frente de los supermercados, frente a los establecimientos comerciales, frente a los bancos, pero esas filas le van a garantizar su salud y esas filas además van a preservar, a preservarlo a usted de contagiante. No, no hay filas para hombres y filas para mujeres, hay filas para electores, hombres y mujeres. Cuando se llegue ya frente al equipo, frente a la mesa, se le entregará la cédula, se le buscará en el padrón, se desinfectará la cédula, todo el personal tendrá los guantes requeridos, se le entregarán las boletas, el marcador con el que usted va a marcar las tres boletas estará debidamente desinfectado, se introducirán las boletas en las urnas correspondientes, se devolverá la cédula, se firmará, y ojo, no vamos a repetir leyendas urbanas, no hay almohadilla, eso no existe, en las almohadillas no existe, existe un rolón que le va a marcar el dedo como señal de que usted votó. Una exigencia combinatoria que luego de votar usted abandone el recinto. Ningún elector tiene nada que hacer después que vota en el recinto, y para eso los funcionarios correspondientes de las mesas y los integrantes de la policía militar electoral se encargarán. De modo que confíe en el procedimiento que la Junta Central Electoral, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, Panamericana de la Salud, y todos los organismos electorales especializados de la región, han elaborado para garantizar la seguridad el día de las elecciones. Busque esa resolución 53-2020 en la página de la Junta Central Electoral, apréndasela y confíe que el día 5 de julio usted podrá votar y no se va a contagiar. Así que aprender a confiar en las medidas sanitarias que preservan vidas y preservan del contagio. Hacemos una pausa y regresamos con Ready para exportar en Metrópolis en tiempo especial de pandemia. Una pausa, Carlitos. Amigos de Ready para exportar, en esta semana vamos a hablar de varios temas de interés, de cómo el Caribe ha abierto de nuevo sus puertas al comercio, y en muchos casos prácticamente están a punto de abrir sus aeropuertos. Y vamos a responder una pregunta que nos han hecho varias veces, de frente a las medidas que se pueden tomar, tanto a nivel de instituciones, de gobierno, para apoyar a las MIPIMES en el tema del comercio internacional. Y vamos a traer algunas de las recomendaciones del Centro de Comercio Internacional al respecto. Pero primero queremos comentarles sobre la experiencia que vivimos la semana pasada en el Export Awareness Week, la semana de la exportación en Curacao, que el año pasado le trajimos a ustedes entrevistas, reportajes sobre esa semana el año pasado, pero este año, pues, por las razones obvias, fue un encuentro virtual, y ahí tuvimos la oportunidad de participar en varios de los eventos. Lo primero fue un encuentro sobre comercio electrónico, donde participaron no solamente empresas de Curacao, sino una representante de Caribbean Export, que habló sobre lo que se está haciendo a nivel del Caribe, y un representante del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, que trabaja el tema dentro de lo que es el programa de República Digital. Lo que vimos ahí era la posibilidad de crear sinergias entre los sectores públicos y privados para este tema en la región, donde todavía, aún en medio de la pandemia, nos damos cuenta de lo importante y lo necesario, y la demanda que tiene, y sin embargo, no tenemos la capacidad de responder con la misma capacidad de tener los servicios. La parte tecnológica, más o menos, está cubierta, pero los temas de pago, los temas de logística, tenemos unos grandes obstáculos, sobre todo si queremos promover el comercio interregional a través del comercio electrónico. Entonces, ahí se decidió crear un grupo de trabajo para este tema, lo cual es muy positivo. También estuvimos hablando de exportaciones de servicios con otros miembros de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios, y de lo que otros países han hecho para lograr avances en la exportación de servicios. Hicimos una charla sobre Paga tu Talento, y también lanzamos un nuevo programa para empresas de Curacao, que eventualmente también vamos a lanzar en la República Dominicana, llamado Pass to Market, que va a ser un programa online para facilitar comercio, acuerdos y relaciones entre la República Dominicana y el Estado. Es una iniciativa positiva que creo que otros países podrían replicarlos una semana de reforzar la idea de exportar y de empujar más el tema de la exportación. También tuvimos otra experiencia muy positiva sobre la industria de la música. El experto dominicano, Carlos Delgado Inver, que estuvo junto a un artista de Trinidad y Tobago, Kieron Niles. Carlos es experto del Centro de Comercio Internacional dentro del programa de UKTP, del programa de comercio con fondos ingleses. presentó junto con Caribbean Export y la Red de Colecciones de Servicios del Caribe una conferencia sobre qué hacer en el sector de música en este contexto del COVID. Ustedes recordarán que tuvimos a Carlos con nosotros hablando un poquito de este tema, pero obviamente ya el tema ha avanzado más porque ya hay países que están experimentando con eventos en vivos, ya sea que en los carros. O sea, ha habido, las tendencias han seguido con este y pues el enfoque de este webinar fue bastante práctico. Lamentablemente fue en inglés, pero ya tenemos un acuerdo con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIME, Caribbean Export y el Centro de Comercio Internacional para ofrecer esto en español y ya le vamos a dar a ustedes las informaciones al resto. En cuanto a las preguntas que nos han hecho de las MIPIMES, una de las primeras cosas que les queremos decir a ustedes es que ya el Caribe está abriendo. Hay países en el Caribe que han empezado a abrir y eso quiere decir que va a empezar a incrementar la demanda de bienes y servicios porque los restaurantes, los hoteles están abriendo y van a estar demandando de nuevo ciertos productos. Entonces, tal vez allí donde se le ha interrumpido la cadena de suministro tradicional puede haber una oportunidad para los productores dominicanos, en muchos casos que tenemos un excedente porque también se nos ha cerrado la demanda de otros mercados tradicionales. Entonces, esta es una oportunidad posible. Aruba, Curazao, ya están abriendo. Aruba ya ha anunciado que va a abrir su aeropuerto. Antigua y Barbuda, el primero de junio, abre su aeropuerto. Y ya otros países tienen una apertura por etapa en el que eventualmente en las próximas semanas también se contempla el abrirse a los visitantes extranjeros. Eso no quiere decir que el abrir los aeropuertos automáticamente los turistas no van a llegar porque sabemos que va a tomar un tiempo. Pero sí el hecho de esta reapertura quiere decir una reactivación y una demanda mayor, aunque todavía no llegue a los volúmenes que tal vez quisiéramos, pero eventualmente lo van a ver. Y este es el momento, este es el momento de estar ahí cuando nos necesitan de poder suplir, tal vez hacer furgones consolidados, porque tal vez la demanda no es alta, pero si nosotros la demanda al nivel que está ahora, eso quiere decir que eventualmente ese cliente se puede quedar con nosotros. Ese cliente va a probar lo que nosotros podemos suplir y eventualmente puede quedarse. Entonces, vamos a poner la atención a la realidad de que hay una apertura. Hay otros mercados que están reabriendo, Estados Unidos también están reabriendo y esa es una buena noticia también para los que exportan al mercado de Estados Unidos, al mercado europeo. Hay algunas disposiciones legales que tenemos que monitorear muy bien. Por ejemplo, la FDA está permitiendo que haya pequeñas variaciones en el contenido de productos sin tener que cambiar el etiquetado. Entonces, aunque hay entidades de que representan a los consumidores que se están quedando sobre esto, pues la FDA ha permitido esto porque se sabe que hay una disrupción de la cadena de suministro y puede ser que no consiga, si un producto lleva un tipo de azúcar y tiene otra o tiene que cambiar ligeramente un tipo de guayaba o un tipo de mango y tiene que buscar otro. O sea, ese tipo de cosas que tenga que modificarlo siempre y cuando no sea muy significativo el cambio, pues se está permitiendo. Entonces, tenemos que monitorear todo esto porque además hay países que están poniendo barreras y otros que la están quitando, países que están exonerando aranceles donde pagamos aranceles, etc. a ciertos productos. Entonces, tenemos que monitorear porque puede ser que en algunos de esos mercados donde nosotros tenemos un acceso preferencial o tenemos contacto directo, en el caso de Curazao, Aruba, Ibuenaire, por ejemplo, tenemos el buque Don Andrés que sale todas las semanas directamente y que en 48 horas podemos tener nuestros productos frescos en esos mercados, pues ahí hay una ventaja. Igual tenemos conexiones marítimas. Todavía las aéreas no están, pero tenemos conexiones marítimas con otros mercados. Entonces, tenemos que tener en cuenta cómo vamos a suplir esos mercados. qué se puede hacer, qué pueden hacer las empresas y qué pueden hacer las instituciones y los gobiernos para apoyar a las MIPIMES en el tema del comercio internacional. Entonces, hemos buscado las recomendaciones que da el Centro de Comercio Internacional, Consejo de Ingeniebra, que pertenece a las Naciones Unidas y ha puesto un plan de 15 puntos o recomendaciones para apoyar a las MIPIMES en el contexto de la crisis del COVID. Por supuesto, la primera medida es adoptar las medidas de precaución, de poner en práctica los procesos que vayan a ayudarnos a ahorrar y a manejar mejor la empresa en este contexto. El otro punto, por supuesto, es el manejar el flujo de efectivos. Es uno de los temas más riesgosos en este tiempo. A veces tenemos capital, lo que no tenemos es el flujo de efectivo para tener capital de trabajo, por ejemplo, de manera que podamos reactivarnos para pagar los empleados, etc. Entonces, optimizar los flujos de efectivo, identificar las áreas donde podemos ahorrar ahora de manera que tengamos la capacidad. Algunas de las medidas del gobierno estuvieron diseñadas precisamente para postergar algunos pagos de impuestos, de otros deberes para precisamente permitir que las empresas tuvieran flujo, pudieran pagar a los empleados, etc. Otro tema es el generar los modelos de negocios que promuevan la resiliencia, la inclusión, la sostenibilidad y que pueda montarse en la ola digital. Esto obviamente es el ideal, pero el punto que se hace es no queremos reactivarnos, no queremos renovarnos para seguir igual. Lo ideal sería que nos planteásemos cómo vamos a competir en esta nueva normalidad, pero cómo lo vamos a hacer de manera que seamos mejores para enfrentar una crisis futura, porque crisis internacionales van a haber. Todavía estamos conviviendo con el COVID, estamos hablando, bueno, y si hay una segunda ola. Entonces, tenemos que pensar que los modelos de negocios tienen que ser más resilientes y, por supuesto, creo que esta es una lección que hemos aprendido todos. Tenemos a todas las edades enganchadas en Zoom, tenemos a todo el mundo tratando, usando más o menos la tecnología para comunicarse. Entonces, es un imperativo que llegó para quedarse más allá de donde estaba. Por supuesto, ya estamos bastante digitalizados, pero ahora aún más. Y hay muchos programas y proyectos que van a ofrecer apoyo para que las empresas puedan lograr esto. Es importante que las instituciones que trabajan para apoyar a las MIPIMES coordinen acciones colectivas, precisamente para promover esa resiliencia, para crear economía de escala y eficiencia. Uno de los retos y de las oportunidades que tenemos es precisamente que la cadena de suministros largas se vieron interrumpida y las empresas, sobre todo las multinacionales, comenzaron a valorar lo que es el tener diversidad de suplidores, diversidad de cadenas de suplidores y lo positivo que sería tener cadenas cortas. Es lo mismo mandar un avión a China que mandarlo a la República Dominicana que está a tres horas de cualquier punto en los Estados Unidos o en Norteamérica. Entonces, esa valoración es importante y eso solamente coordinando, solamente coordinando en temas como clústeres o coordinando como cadena productiva, cadenas de valor, vamos a poder tener una oferta que les sea atractiva para atraer esa nueva demanda. Otra recomendación, hay que ser global y local para reducir los riesgos durante la crisis. Hay que exportar. Claramente, aquellos que diversifican sus mercados logran campear los malos tiempos mismos. Es verdad que todo el mundo está en crisis, es verdad que todos los países tienen problemas, es verdad que la demanda ha disminuido en todo el mundo, sin embargo, todos los países están consumiendo y todos los países tienen sus fronteras abiertas a bienes y a servicios, porque hay renglones de servicios que siguen consumiendo todavía incluso aún más que en otros. Por lo tanto, las oportunidades están ahí. Si nosotros diversificamos esas carastas, tenemos que apuntar a una diversificación y a un mercado global y local y todas las instituciones que apoyamos a las MIPIMES tenemos que tener esa mentalidad, sobre todo apoyar con las plataformas digitales que mejoren la competitividad y la agilidad. Necesitamos más empresas pensando en línea y ofreciendo un servicio. Es verdad que en esta cuarentena hubo empresas que improvisaron la forma de servirle a sus clientes, mandando cajas de productos, vendiendo a través de Instagram, pidiendo, tomando los pedidos, transferencias, etcétera, pero esa no es una, esa es una medida en tiempos de emergencia, pero el consumidor normal, el que está acostumbrado a pedir las cosas por Amazon y que le lleguen fácilmente, quiere ese mismo tipo de facilidad. Nosotros necesitamos tener plataformas digitales más ágiles y que nuestras MIPIMES, tanto de bienes como de servicios, estén más digital. Otras de las recomendaciones del Centro de Comercio Internacional es que las instituciones tienen que ser líderes en facilitar que las MIPIMES logren sobresalir en la economía global digital, sobre todo que haya inclusión, que haya resiliencia y sostenibilidad, que seamos mejores empresas, tenemos que todos contribuir a eso y de las recomendaciones que hacen para los gobiernos, resistir la atracción del proteccionismo que puede llevar a la escasez. La tensión es, bueno, vamos a cerrarlo para que se consuma todo lo local. Si todos pensamos en eso, va a haber una disrupción que no va a hacer que nuestras empresas sean sostenibles. Solamente fíjense lo que ha pasado cuando se han cerrado los aeropuertos en nuestros frutos y vegetales, tenemos una sobreproducción, tenemos productores diciendo, necesitamos que nos compren los productos porque el mercado local no tiene la capacidad de absorber porque obviamente también ha disminuido el mercado local, no tenemos los hoteles que están demandando, entonces, no podemos, todos estamos interdependientes y no podemos dejarnos llevar por un proteccionismo que haga, que retroceda. Tenemos que proteger nuestras empresas, incentivarlas, apoyarlas, pero no renegando de nuestros acuerdos internacionales y no poniendo un proteccionismo que lamentablemente algunos países desarrollados están tratando de implementar. Hay que expandir y facilitar el crédito a las MIPIMES, especialmente a las MIPIMES lideradas por mujeres y por jóvenes que tradicionalmente hay un sesgo y eso está demostrado por estudios aquí en Metrópolis tuvimos a Alicia Froman que nos hablaba de un estudio al respecto de que las mujeres son más perjudicadas con algunas de las medidas para regular el crédito y hay que facilitar los bienes y servicios, el comercio de bienes y servicios mediante procesos digitales. El país ha avanzado mucho todavía falta mucho más porque no podemos tener empresas ágiles online cuando todo lo demás entonces es una retrasa. Necesitamos que eso funcione y que a medida que las empresas van entrando más a la economía digital también los gobiernos y un consejo que el Centro de Comercio Internacional da a todas las empresas es que tenemos que adaptarnos a las nuevas normalidades y eso y para eso realmente necesitamos el concurso de todo el mundo hay nuevos fondos de apoyo de organismos internacionales a estos procesos pero es responsabilidad de todo de las empresas de las instituciones públicas y privadas que apoyan a las empresas y de los gobiernos de manera que podamos salir todos de esta crisis. La semana que viene vamos a hablar sobre algunos de estos proyectos que apoyan empresas en el contexto de COVID como ustedes pueden solicitar estos agradecemos su sintonía en el día de hoy y los esperamos la próxima semana en Ready Para Exportar ¡Gracias!